Buenas noches, en Territorio Nacional, ¿cómo está? Soy el del Este Pardo, del US-9 Carabinero, al momento en Territorio Nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de Naciones Unidas Bolivia, los cuales portaban armamento tipo fusil y munición tipo de guerra. ¿Puerta alguna identificación? ¿Nombre y grado? ¿Nombre y grado? ¿Nombre y grado? ¿Por qué tiene barba? Ahí tiene más armamento, ahí tiene más munición. Voy a decir su nombre y grado. Por favor, a ver, hablaremos. ¿Qué es usted? Soy el Teniente Erbas. ¿Termes qué? Teniente Erbas, del puesto Vitalina. Están entrando a mi puesto los contrabandistas, los venidos locales. Están entrando a mi puesto los contrabandistas.